Tu bien y tu mal, en tu mano está. Así es familia del dicho, bienvenidos, el día de hoy nos acompaña Simón Victoria. Y en Brasilia. Yo quiero saber, yo sé que en este capítulo son madre e hijo. Pláticamente un poquito de tu personaje. Sí, cortito. Ok, mi personaje es Lucas, es un chavo que quiere ser actor y que vive solo con su mamá. Ok, de este lado. Y yo soy la mamá de Lucas y soy una mamá que pues está sacando a su hijo adelante porque su marido metió la pata haciendo cosas muy malas. Órale, ok, entonces yo sé que Lucas se va por un camino, no del bien, me gustaría decir, de errores también. ¿Crees que sea culpa de tu papá o crees que también puede ser culpa de tu mamá? Quizás yo creo que sea culpa, quizás no de mi mamá, pero quizás más culpa de Lucas por ver el camino fácil porque se junta con un amigo que le hace ver como el camino. No, pues mira, vas a tener dinero, que siempre estás queriendo irte de fiesta y que tu mamá no te da dinero. Entonces el amigo como que le empieza a decir, mira, con esto vas a tener más dinero. Y Lucas, pues como que se deja ir por la juventud de estar en ese momento de querer como la diversión porque es un chavito de 17 años, todavía no madura de todo bien. Entonces como que yo siento que es más su responsabilidad de él. Y bueno... ¿Pero crees que sí sea responsabilidad de él o de la mamá? No, de la mamá no es. ¿Cómo? No, 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 lo digo en serio. Es de las malas amistades, de las malas elecciones, porque él elige a ese amigo y su mamá le dice que ese amigo no es bueno, que ese amigo se aleje de él, que ese amigo lo va a meter en problemas y él lo escucha porque cree que es la manera más fácil de ganar dinero. Pero no es culpa de la mamá, porque está viendo la historia del papá. Pero, ¿tú crees que si tu mamá te hubiera dado más dinero, te hubieras metido ahí? No, obviamente no. Si mi mamá tuviera más dinero, si mi mamá me consintiera más, probablemente no estaría en esa situación de decir, no, es que necesito dinero. Pero creo que después, Lucas, después de haberse dado... Es culpa de tu mamá. Media culpa. A ver, a ver, ¿qué opinas de que sea media culpa tuya? No, 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 no. No estés dando malos ejemplos, Lucas. O sea, la mamá trabaja como loca. La mamá... Esa es la mamá no está en casa. No, bueno, la mamá está todo el día atrás del chamaco. Le hace de comer, se fija que su escuela, que su teatro, que su no sé qué. Llega el papá, el papá sale de la cárcel, lo va a buscar y ella trata de defenderlo de su propio padre. ¿Y tú qué opinas que a tu mamá le gustaba un delincuente? Pues que está muy mal. O sea... O sea, ¿cómo transcribes a todo? ¿Qué le pasa? Si no se dio cuenta o qué, que era un delincuente o qué, o sea, la verdad... No, no, era un delincuente, era un buen hombre que cometió muchos errores porque cayó en un pozo de miseria y quería darles, a ti sobre todo, te quería dar lo mejor y entonces se puso a robar, se le hizo fácil, como a ti se te está haciendo fácil... ¿Crees que él tenga el gen del delincuente? Claro. Pero no, pero a ver, pero aquí lo interesante es que una vez que Lucas se da cuenta de lo que hizo su papá, es donde él ya sienta cabeza y dice que eso no está bien, que por el camino que está yendo no es lo mejor. O sea, el que lo rescate a su papá, no la mamá. Mira, porque después de que te digo, mi mamá, mi mamá me hace ver lo que llevó a mi papá a lo que fue que fue asesinar a una persona y es donde me llega el 20 de decir, yo no quiero también hacer un asesino. Mató a una persona, ¿cómo va a ser buena persona si mató a una persona? Pues es que se equivocó mucho, se equivocó mucho, porque le sacó tal susto a la persona que les voy a tener que decir otra cosa, porque lo van a tener que ver el capítulo, está muy fuerte, pero la mamá no tiene la culpa. Familia, es más, voy a dejar que ellos dos empiecen a pelear porque la verdad es que aquí ellos dicen una cosa, Diego dice otra, Simón dice otra y yo quiero que ustedes lo vean por sus propios ojos, que lo comenten aquí, ¿les parece? Sí. Ok, ok. Y si quieren podemos abrir debate después de esta entrevista también. Familia, de hecho los queremos muchísimo y por favor no se pierdan este gran capítulo aquí en el café más famoso de México. Y yo creo que, a ver...